Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Play, 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 play Hoy estoy alborotada Es que una cantidad de ustedes Me estuvo diciendo, Sandrita, por favor, muestra tu carita, muestra tu carita Extrañamos ver tu cara Bueno, pues aquí tienen mi carita bonito Estoy alborotadita porque Vamos a estar explorando una cabeza gigante Mob hoy Pero estuve leyendo los comentarios en el video anterior ¿Y qué va? ¿Ustedes no se ponían de acuerdo? Todo el mundo dijo una cabeza diferente Así es que voy a tener que escoger yo qué cabeza explorar hoy Pero antes de empezar con el video, por favor, regálame un like, like, like Si eres de los que pidieron ver mi carita bonita y me extrañaste Vamos para allá Y estamos ya aquí listos para explorar una nueva cabeza Que, ay Dios mío, qué indecisión, ¿cuál exploro? ¿Cuántos de ustedes vieron el capítulo anterior y saben que fuimos a explorar? ¡Miren, miren, miren! La cabeza del esqueleto con pelo rubio Sí, porque yo no entiendo por qué tiene pelo así Y el Enderman Esas fueron las dos cabezas que exploramos en el capítulo anterior Si te lo perdiste, te voy a estar dejando el enlace en la cajita de información ¿Cuál exploramos hoy? No me digan la bruja porque a la bruja le tengo terror Tenemos por allá un creeper ¿Ahí aquello qué cosa? ¿Es un conejo? Tenemos el pez guardián Ay, caballero, tenemos el ghast ¡El ghast! ¿Qué ustedes creen? Vamos a explorar el ghast Bueno, primero vamos a dormir Oye, voy a poner la cama aquí mismo Ay, por favor Me están sudando hasta las manos Ok, ya dormimos Vamos a recoger la cama Y vamos a ir a explorar el ghast Ay, Dios mío Eso va a estar bien, bien, bien peligroso A ver, ¿con qué cuento en el inventario? Oh, oh, oh Déjenme bajar la espada Déjenme subir este pico Déjenme coger estos slabs Que con esto es con lo que vamos a construir Ay, no sé si llevarme todo esto Me voy con las cosas Que de los cobarde no se ha escrito nada Ok, vamos a empezar a construir Ay, papá ¿Ustedes dicen que esa cabeza está a la misma altura que esto? ¿O voy a tener que bajar? Es que en el capítulo anterior fuimos con Harolin Y a mí solo me da miedo hacer estas cosas Música épica Y vamos a construir Ay, no te caigas No te caigas, no te caigas Uh, estamos llegando Estamos llegando Voy a tener que doblarlo aquí, eh Voy a poner uno aquí Dos horas para virarme Oye, es verdad que cuando uno no juega Va perdiendo la práctica Ay, qué miedo Me da hacer esto sola ¿Por dónde le entramos al ghast? Por un ojo Ay, estoy oyendo una araña Ok, llegamos Ok, vamos a romper el primer bloque Ay, mira ¿Y por qué ustedes andan sueltas aquí? Espero que tengan un destino feliz Porque estoy a punto de liberar los ghasts Que están aquí adentro Ay, papá Ay, Dios ¡Ay, Dios! ¡Ya vamos a entrar! Estoy viendo una cosa azul ahí abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, qué peligroso está esto Qué peligroso está esto Espérate, espérate, espérate Voy a tener que poner bloques No, 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 no Es que había que haber bajado por otro lado Déjame ver Si yo rompo aquí, ¿qué pasa? Vamos a ir haciendo una escalera Ay, aquí hay esqueletos y de todo Esto va a estar bien peligroso Me están tirando flechas Espérate, espérate, espérate Y no tengo arco No tengo escudo para defenderme Di tú, que embarque No, yo no voy a poder contra toda esta gente Me tengo que ir y regresar Con un poco más de armamento Ay, por favor Sí, tenemos un arco Ay, pero solo tenemos cuatro flechas Uy, tenemos el escudo Lo más importante Ok, voy a ponerme ya el escudo Qué alivio Oye, ando sin pantalón Chicos, no habrá un pantaloncito por aquí, ¿no? Y no tengo hierro tampoco Bueno, ya Que de los cobardes no se ha escrito nada Me voy así mismo Yo espero que en esa cabeza Hayan cosas cool Porque, oye No es fácil arriesgar la vida por nada Miren, las llamas siguen allí Uy, ahí pasó algo Porque veo unas cosas tiradas en el techo Bueno, yo no sé Yo lo voy a recoger Mira, par de flechitas Qué falta que me hace Mira, más flechitas Eso, eso, eso me gusta Ok, estamos listos para enfrentarnos A la pila de bicho que hay abajo Ay, Dios mío, Dios mío Con mucho hielo Tengo mucho hielo Oye, yo le voy a empezar a tirar con el arco Aunque la verdad los zombies no me preocupan tanto Ay, me preocupa más la araña Uh, lo maté Dale, muere Muere, muere Ay, estoy oyendo Ah, no, no, no Yo pensé que era una bruja Pero no Esas son las llamas Oye, llamitas No vengan para acá Que esto aquí está muy peligroso ¡Eres una bruja! Lo sabía Que no, 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 no No me estaba engañando mi instinto ¿Y dónde se metió? Ay, mi madre Esto está muy, muy peligroso Yo no tenía que haber venido sola para acá abajo Oye, ya llegamos al bioma este Yo nunca había visto un bosque así Con ese verde tan bonito, tú Oye, yo espero Que aquí hayan buenos tesoros Ay, mi madre Estoy viendo araña y de todo Ahí viene un zombie para arriba de mí Ay, mi madre Todos me están dando Todos vinieron juntos Mira pa' eso Me morí tú Ay, no lo puedo creer Y perdí todo Todo, todo Me siento Pobre, pobre, pobre ¿Y qué me queda aquí? Bueno, tengo un pico Bueno, una espadita Aunque sea de hierro Voy a hacer algo que no debiera hacer, eh Agarrarle las cosas al cofre de Harolín Pero después se las devolvemos ¡Oh! Mira todo lo que tiene el descaradito este Mira todo lo que ha conseguido Yo espero que no me maten Y perderle todas estas cosas Me va a matar ¡Wow! Un stack de flechas ¿Pero en qué momento? Cama y todo No, no, no Esto es chonga No le quiero coger todo Pero es que sí le tengo que coger el arco Una manzana dorada tiene Vamos a ver estos 6 pies de naranja Ay, no tenía botica Bueno, sin botica No, no hay botica Pero hay diamantes Me las puedo hacer Deja que en el próximo capítulo Él venga y vea que le agarré todo eso Y además gasté los diamantes Ay, le va a dar un infarto Bueno, ahora sí tengo bastantes flechas, eh Porque yo estaba borrando las flechas Pero ahora no tengo por qué acercarme a los bichos Les voy a disparar con las flechas Ahora tengo bastante Pero bastante Las llamas han sobrevivido Vamos para allá Que de los cobartes no se ha escrito nada Oye, yo les voy a disparar desde aquí Bueno, me lo voy a dar al zombie Ese que está ahí medio, medio bobo Muere Murió Oye, yo no puedo bajar Yo sé Yo tengo otra vocecita en mi cabeza Que me dice Baja a fajarte Pero no, caballero No tienes que ser inteligente en la vida Me caí Por allá viene otro Caballero Yo quiero explorar esto Pero me da mucho miedo Oye, dale, dale, dale Vamos a explorar esto Por favor Dime que van a haber Cosas espectaculares aquí No, 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 no Un creeper, un creeper, un creeper, un creeper Ay Yo me pongo muy nerviosa Oh, mira Es que hay un spawn de eso Por eso es que Hay tanta bicharraquera aquí Mira Oh my god Me están dando Ay No, 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 no Pero si yo no me he metido contigo ¿Por qué? A la bajo Explotó un creeper No, no, no Esto aquí está muy hostil, caballero Está muy hostil Muy, muy, muy hostil Ay, qué nerviosa estoy Uy Un esqueleto de los malos La va, la va No, ya Esta gente sí me va a matar No lo puedo creer que sobreviví ¿Y esto qué? Me envenenó Me envenenó Me envenenó La manzana dorada La manzana dorada Arriba, arriba, arriba Me salvé De milagro A la bajo Viene otro esqueleto Muchacho, muchacho, muchacho Murió, murió, murió Pero me envenenó Aparecieron los lanzallamas No, no puede ser No puede ser Caballero Yo aquí no voy a durar Ni media hora Ay, mira para el clase de hueco La va No, no Con la espada, con la espada, con la espada Con la espada, con la espada Con la espada Con la espada, muchacha Díganme si a ustedes les pasa Que se ponen nerviosos Y no saben ni coger el alma A ver Vamos a ver si desde aquí le puedo dar Ahí viene A la bajo Ahí viene Ahí viene A la bajo Pero hijo Pero es que qué va Esto está muy complicado Dos, dos, dos Contra mi Di tú Estoy súper envenenada Pero súper envenenada Oye Yo necesito Antoncha Para que nos ponen más bichos Ay, mi madre Ay, mi madre Mi madre A la bajo Ya Ahora sí me dieron candela Ay, esto está muy hostil Yo tenía que haber venido aquí ¿Tú sabes con quién? Con Harolin ¿Qué va? Mira esto Mira esto Todo el mundo contra mí No, 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 no Espérate, espérate Que aquel me va a tirar fuego No me muestro de milagro A la bajo 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 Míralo allá Míralo allá Me está cazando Pero el problema es que no he encontrado ni un solo tesoro aquí Vaya, si logro matar aunque sea una cosa de esas Ya Yo me voy a sentir mejor A ver Aunque sea uno ¡Lo logré! ¡Lo logré! El problema es que viene para arriba un esqueleto Y ahora me volvé a envenenar Óyeme, pero estos esqueletos no están fácil No me digas que aquí no hay tesoro Porque clase caquín Giri si no hay tesoro aquí Mira que peligroso es tesoro ahí A la bajo Creeper y de todo ¡Aaah! ¡Aaah! No, y ahora sí me voy a morir 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 ¡Ay! ¿Qué mal no fue en el capítulo de hoy? ¡Me fue fatal! Y ya hasta oscureció ¡Qué horror! Regálame ahora mismo un like a este video Si quieres que volvamos a esa cabeza Pero con Harolin el crack Porque la verdad es que yo sola no puedo contra todos esos bichos Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video ¡Chau, chau!